Música Honduras es un país rico en su arte culinario y es que cada región tiene sus platos típicos algunos de los cuales traspasan las fronteras de su departamento como por ejemplo el famoso tapado lanchano La cocción de carne de res, costilla de cerdo y pelleja de cerdo salados acompañado del espléndido chorizo lanchano todo ello combinado con chile, tomate, cebolla, sal y ajo machacados va dando forma a esta deliciosa comida Música Yuca, mínimo verde, plátano maduro y leche de coco complementan nuestra receta teniendo como punto culminante la tapada de la mezcla con las cáscaras del plátano maduro evento que le da el nombre de tapado Música Pero otros elementos gastronómicos o lanchanos de renombre nacional son los quesos, mantequilla crema la sopa de arroz de maíz y el vino de coyol este último tradicional durante la semana santa Música Por sus sabores, olores y tradiciones la gastronomía lanchano nos hace sentir orgullosamente Catrachos 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 Gracias.